qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reacción youtube y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar un vídeo acerca del templo expiatorio de la sagrada familia el canal es de jose luis garcía les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos visitaremos el templo expiatorio de la sagrada familia una de las joyas de la ciudad de barcelona y posiblemente del mundo entero la crista es la parte de la iglesia dedicada al culto con ella inició en 1882 francés de paula y villar siguiendo las pautas neogóticas la construcción de la obra aunque gaudí no dirigió esta parte de los trabajos está enterrado en ella aquí no entendí o sea no sé si es porque se haya derrumbado o porque quiso morir ahí estaría viendo investigarlo o si alguien me lo dice en los comentarios los agradecería amigos curioso dato vamos a seguir amigos el texto de rehus que se hizo cargo de ella en 1883 plasmó en este grandioso templo un gran programa cargado de simbolismo y dedicó a su construcción la mayor parte de su vida dejándolo inacabado esta iglesia perdón que vuelva a pausar amigos en esta iglesia desde que la vi o sea yo no había visto una iglesia templo catedral así como esta es sorprendente es única en el mundo guaja amigos a mí me gusta saber de este tipo de iglesias porque es sorprendente simplemente sorprendente y llama la atención a cualquiera a cualquiera inclusive sorprende que no está acabada y no sé por qué voy a saber tal vez más adelante pero es sorprendente está esta iglesia amigos inclusive parece hecha de barro pero obviamente no es de barro pero o sea no sé tiene un misticismo no sé se ve rara o sea se parece de cuento de hadas no sé cómo decirlo tiene mucho detalle mucho detalle es lo que también me impresiona y me gusta a la vez y parece que se ve bueno ahí destaca la parte antigua me imagino y la parte un poquito más moderna o sea la construcción más moderna que es este pero a la vez se ve el frente como de barro se ve la parte antigua en la sagrada familia cuyas obras continúa están presentes las distintas tendencias artísticas y decorativas que aunan en el movimiento del modernismo en el movimiento de abuelo como estaban увидiendo practicante que lo seeing La continuación de la obra, en parte interpretando los planos y croquis del general arquitecto, tiene hoy sus adalides y sus detractores. En todo caso, de la obra genuinamente gaudiniana destaca la portada. Tiendo que tal vez sí, porque hay algunas cosas como que se ven muy muy diferente, pero bueno, vamos a seguir amigos. Mucho detalle amigos, mucho detalle. La Basílica será la más alta del mundo y la obra más universal y conocida de Gaudí. Actualmente las obras avanzan a gran velocidad, ya que a la llegada masiva de turistas que con el dinero de la entrada, aportan los fondos necesarios para su esperada finalización en 2026, año en el que se conmemora el centenario aniversario de la muerte de Gaudí. El interior del templo es como un inmenso bosque petrio. Está precioso amigos. Por una luz que se tamiza a través de los innumerables vitrales, aportando al conjunto un ambiente místico. Mágico amigos, así que bueno, mágico en la buena palabra, no mágico de artes, es mágico como subreal o fuera de lo común. Está sorprendente amigos. Miren a un lado, miren al otro, miren arriba, al cielo, y contemplen esta maravillosa obra de arte. Inclusive parece creado para una película subrealista, mística, de fantasía. Se ve increíble amigos, increíble. Y luego los vitrales así de colores y... ¡Wow! Al menos ahorita en fotos o en videos estoy impresionado. Está increíble amigos. Como dice, parecen muchas ramas salidas de varios lados. ¡Suscríbete al canal! Aquí no sé qué signifique esto, la verdad. Sí me asombra porque nunca esperé ver una cabeza de toro adentro, pero ha de tener una lógica. Si alguien lo puede decir, porque luego hay cosas que no se encuentran en internet, me parece interesante que haya una cabeza de vaca aquí adentro. Obviamente va a tener una lógica. ¡Ah! Un águila. Me parece que es un ángel. Un león con alas. Es que es sorprendente amigos. Sorprendente amigos. ¡Cuántos detalles! ¿Saben lo único que no me gustaría? Que pusieran arte moderno. Todo deformado y... Y feo. Porque es feo el arte para mí. Y para mi apreciación particular. Es feo ese arte que... No te inspira nada. Nada... Nada religioso. Ojalá que no pongan ese tipo de figuras adentro. Increíble amigos. Increíble. Es que para donde voltee hay algo que ver. Imagínense. Y luego ustedes que lo tienen allá. ¡Wow! O sea... Es increíble amigos. ¡Adiós! 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 Yo me imagino que eso es como un tipo museo. Bueno... No sé... Como que... ¡Wow! Sobresale en todo... ¡No hombre! Sacado de película completamente amigos. Es que... No cuadra con el panorama. Si se dan cuenta. No cuadra con el panorama de las casas. Es como... Salida de una época medieval. De una época antigua. Como si hubieran transportado esa... Esa iglesia. Ahí. Como que no cuadra. Como que es algo pasado. Como que... No sé... Es mágico. Para mí es mágico. No. 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 Gracias por ver el video. Y bueno amigos pues ya acabó el video. Estuvo increíble. No dio toda la información en sí pero dio puntos importantes. El link del video original se los dejo en la parte de abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal. Y bueno amigos. ¿Qué les puedo decir? Creo que ya dije todo en el video. Es sorprendente. Muy sorprendente esta iglesia. Es única. Como decían aquí es única en el mundo. Y dichoso ustedes que lo pueden ir a verla. Es increíble amigos. Y bueno amigos pues esta fue la video reacción de hoy. Si les gustó por favor déjenme su like. Suscríbanse para ver más video reacciones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye amigos.